Hola querida familia, bueno pues en esta ocasión tenemos una nueva receta, como ya lo vieron en el título, hoy nos vamos a inventar un quien vive, un punching bag con Danonino. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas recetas de Danonino pero vegano, que es para los niños, este como postrecito que pueden tomar chicos y grandes, pero vamos a ver cómo nos sale esta versión, pues yo digo que más nutritiva de lo que es el Danonino. Así es que bueno, somos un canal de cocina vegana, no utilizamos productos de origen animal y publicamos recetas todos los lunes y todos los viernes. Así es que denos un like, compartan estos videos con quienes no quieran comer productos de origen animal o les prohibieron las carnes y los lácteos. ¿Y qué más? Y pues ya vamos a comenzar. Voy a comenzar con este Danonino de mango y para ello necesitamos 12 almendras remojadas y sin piel, 100 gramos de mango, 2 cucharadas de rejuvelac, este lo tenemos en el canal, les dejo el enlace para que lo puedan hacer, es un agua enzimática y probiótica, medio limón, una cucharadita de levadura nutricional, 2 cucharaditas de azúcar, un trocito de plátano, que le va a dar consistencia, y una pizca de sal. Agregamos las 12 almendras peladas, los 100 gramos de mango, las 2 cucharadas de rejuvelac, que recuerden que se los dejo en el canal para que lo sepan hacer, el medio limón, la cucharadita de levadura nutricional, que podría ser opcional, pero si la tienen, pónganla. Las 2 cucharaditas de azúcar, el trocito de plátano y la pizca de sal. Mezclamos en un mini pimer, procesador o licuadora, y vaciamos en un pequeño recipiente, son aproximadamente 120 mililitros, y así tenemos este delicioso danonino vegano de mango. Nuestra siguiente versión de danonino será de fresa, y para esto necesitamos, 12 nueces de la india o anacardos remojados, 4 fresas, un trozo de plátano, 2 cucharadas de rejuvelac, recuerden que este lo tenemos en el canal, les dejo el enlace para que sepan hacerlo, una cucharadita de levadura nutricional, 3 cucharaditas de azúcar, porque las fresas son ácidas, medio limón y una pizca de sal. Agregamos a un mini pimer, procesador o licuadora, las 12 nueces de la india o anacardos remojados, las 4 fresas, el trozo de plátano, que es lo que va a dar consistencia, las 2 cucharadas de rejuvelac, que esta es un agua enzimática y probiótica, nos va a dar lactobacilos para el danonino, la cucharadita de levadura nutricional, que podría ser opcional, pero se las recomendamos, las 2 cucharaditas de azúcar, el jugo de medio limón, la pizca de sal y mezclamos muy bien. Y vertemos en un molde pequeño, son aproximadamente 120 mililitros, y así fue como nos quedó este delicioso danonino de fresa. Y por último tenemos esta otra versión de danonino, que va a ser de manzana, y para esto necesitamos, media manzana pelada y en cuadritos, 2 cucharadas de semillas de calabaza previamente remojadas, ya sea de una noche anterior o por unos minutos en agua caliente, para que se suavice, un trozo de plátano que va a dar consistencia, una cucharadita de levadura nutricional, que podría ser opcional, pero muy recomendada, 2 y media cucharaditas de azúcar, una pizca de sal, jugo de medio limón, una cucharada de kombucha, que este es un fermento de té verde o té negro, y es un agua también enzimática con probióticos, y 70 gramos de tofu, ya sea suave, firme o extra firme. También tenemos tofu en el canal, les dejamos el enlace para que lo puedan hacer. Agregamos la media manzana, las 2 cucharadas de pepita de calabaza previamente remojada, el trozo de plátano que va a dar consistencia, la cucharadita de levadura nutricional que nos va a dar un saborcito a queso, las 2 y media cucharaditas de azúcar, la pizca de sal, la cucharada de kombucha, que es lo que nos va a proveer de probióticos, si no tienen kombucha pueden usar recubelac, el jugo de medio limón y 70 gramos de tofu. Agregamos esto a un mini pimer, procesador o licuadora y mezclamos muy bien, vertemos en un recipiente, que son aproximadamente 120 mililitros también, y así es como nos queda este delicioso danonino de gano de manzana. Ahora tapo los 3 danoninos y me los llevo a refrigeración, y así van a tener mucho mejor consistencia al día siguiente o en unas horas, y vamos a tener unos sustitutos de danoninos buenísimos para la familia, para quien sea y para los niños que se lo lleven a la escuela o lo disfruten en las vacaciones. En esta tabla comparativa tenemos danonino de 40 gramos versus o contra el danonino elaborado en casa por Cocina Vegan Fácil, con una cantidad igual de 40 gramos, pues aunque los nuestros salieron de 120 gramos, vamos a hacer el cálculo con respecto a la cantidad del danonino de 40 gramos. El danonino contiene 7.6 gramos de azúcar, aparte de jarabe de maíz que también es azúcar. El elaborado en casa tiene 3.5 gramos, que no es azúcar refinada, puede ser, en este caso utilizamos azúcar de coco, puede ser mascabado, puede ser piloncillo o panela o el endulzante, que quieran. En proteína tenemos 2.6 gramos en el danonino de 40 gramos, en el elaborado en casa tenemos 6 gramos de proteína, pero si lo aumentamos tofu, como fue el caso del que hicimos de manzana, este se aumentaría a 11 gramos de proteína, o sea, sería 4 veces más de proteína el elaborado en casa. De grasa saturada, el danonino tiene 0.9 gramos, el elaborado en casa tiene 0 gramos, 0 grasas saturadas. En calcio, el danonino de 40 gramos tiene 108 miligramos, que sí es bastantito. El elaborado en casa, de cocina vegan fácil, tiene 50 miligramos, diríamos que es la mitad, pero si le agregamos tofu, como lo hicimos también en el de manzana, esto se elevaría a 290 miligramos, o sea, al doble del danonino. Colorantes artificiales, el danonino contiene rojo, ayura y azul brillante, que son químicos. El elaborado en casa no contiene químicos ni colorantes artificiales. Y por último, el danonino de 40 gramos no contiene lactobacilos. Creíamos que este era un yogurt, algunas personas lo creíamos y que tendría lactobacilos, pues resulta que no es un yogurcito, es queso. Entonces no contiene lactobacilos. El de cocina vegan fácil, sí contiene lactobacilos, y sí contiene enzimas por el rejuvelac o bien por la kombucha. Si no quisieran utilizarlo, bueno, pues sería igual que el danonino, no tendría lactobacilos ni enzimas, que también podría ser. Pero bueno, esta es la tabla comparativa para que veamos por qué es mejor el elaborado en casa que el comprado. Pues vamos a probar estos ricos danoninos que son para niños y para grandes y para niños como yo también, ¿por qué no, verdad? Claro. Pues miren, vean la consistencia. Es como la de un danonino, ¿verdad? Sí. Entonces, pues vamos a probar, a ver qué tal. Sí, sí sabe a... Como a danonino, como a fresita y quesito, porque el danonino creo que tiene quesito, creo, ¿eh? Sí. Sabe como a quesito el danonino. Pero este sabe también muy, muy rico. Y espérense por qué. Me van a decir, ¿por qué es tan nutritivo? Número uno, le pusimos la levadura nutricional para que tenga ese saborcito a queso. Pero aparte de la levadura nutricional tiene muchísimos nutrientes, por eso se llama así. Luego, el rejubelac. El rejubelac es un agua enzimática y probiótica que tenemos la receta en el canal. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Porque es un agua que nos ayuda a tener probióticos en nuestra flora intestinal. Eso nos ayuda para el sistema digestivo, para el sistema inmunitario, para tener nuestras defensas fuertes. Y sobre todo, para que haya una buena, pues, flora intestinal, ¿no, madre? Sí, un beneficio en toda la flora intestinal. Exacto. Tenemos, tenemos, este, bichitos buenos, lactobacilos en nuestro, en nuestro estómago. Todavía le estamos dando un buen alimento a nuestros hijos y también para nosotros. Y tenemos, por supuesto, los beneficios de la manzana y de otras cosas que tenemos aquí en este danonino. Totalmente hecho. En ese de fresas. ¿Eh? En ese tenemos fresas. Ah, este es de fresas y está hecho con anacardos. ¿Qué dije que era de manzana? Sí. Ah, que hay otras manzanas. Perdón. Es que mi mente viaja al futuro. Este es de fresas y tiene anacardos o nueces de la India, que son súper nutritivas también. Vamos con el que sigue. Bueno, ahora vamos con el de manzana. Este, ¿qué es lo que tiene? Este tiene semillas de calabaza, que estuvo un poquito remojada. Este también tiene buenos nutrientes. Por si no consiguen la nuez de la India, pues, pueden utilizar las semillas de calabaza. Y este tiene kombucha, que es como el rejuvelac. La kombucha es un té, es un té que es fermentado con un honguito que se llama scoby, 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 ¿no? Sí. Y este honguito lo que hace es que fermenta el té negro o el té verde, está hecho con estas sustancias. Y lo que hace también es tener, proporcionar enzimas y probióticos. Entonces, también tenemos enzimas y probióticos. La kombucha generalmente la pueden encontrar, inclusive hasta en supermercados, creo que ya la venden. Y si no, en tiendas naturistas y si no en tiendas de productos veganos, que viene como en un, como una especie de refresco, como si fuera una cerveza. Así la venden la kombucha, entonces la pueden utilizar también si no tienen su rejuvelac. Entonces, ahí tenemos también probióticas, bueno, probióticas y probióticos. Así como mexicanas y mexicanos. Tenemos también aquí, y tenemos la levadura nutricional, que es puro nutriente. Y, por supuesto, este también tiene tofu. Y el tofu tiene los nueve aminoácidos esenciales, que son proteínas de alto valor biológico también. Entonces, tenemos pura proteína, puro nutriente, puro mineral y pura vitamina. Aparte de probióticos y enzimas para nuestros estómagos, son unos danoinos perfectos. Y aparte riquísimos. Este de manzana está delicioso también. Para que se los lleven los niños así, en el lunch, ¿verdad? Claro. De lunch a la escuelita. El lunch está estupendo. O para postres, si nosotros los queremos, también buenísimo. Vamos con el que sigue. Y, por último, tenemos este que es un danonino de mango. Este está hecho con rejuvelac, que también es el agua enzimática que tenemos en el canal. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Y este está hecho con almendras, que también son pura proteína. Más aparte de todos los nutrientes, vamos a probar este rico danonino de mango. Está bien rico este también, ¿eh? Sí. Súper bueno de mango. ¡Wow! Buenísimo. Hasta oigo campanadas. ¿Escuchas? ¿Es por lo rico? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me siento como en el cielo. Está muy rico. Buenísimo también el de mango. Háganlos, háganlos los tres, háganlos o el que quieran para los niños, para el postre de los niños. Es totalmente hecho en casa, totalmente natural, con muchos nutrientes. Y, bueno, pues yo creo, yo creo, ¿verdad? Aquí soy juez y parte. Necesitaríamos tener aquí a alguien de nanonino, pero como no hay, pues nada más soy yo de esta parte y yo digo que ganamos. Qué poco imparcial, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que en este, en este, en este, en este ponche en bag, en este versus, danonino versus cocina vegan fácil, pues hemos ganado porque tenemos buenos nutrientes y porque tenemos un danonino hecho en casa, este, más económico y con muchos nutrientes para nuestros chamacos. Así es que, bueno, pues, ah, no olviden suscribirse. No se había olvidado. No olviden suscribirse al canal. También denos un like. Publicamos recetas todos los lunes y todos los viernes. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Y déjenme agarrar así sin ver dónde está mi danonino. Estoy agarrando la cuchara. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Bye. Rico. Muy rico. Querida familia, si les gustó esta receta de hoy, estos deliciosos danoninos de mango, fresa y manzana, deliciosísimos y nutritivos elaborados en casa, sin químicos, sin, ¿cómo se dicen estas cosas? Sin aditivos, pues, hechos, ¿verdad? Hechos totalmente en casa. Sin lácteos. Sí, claro, sin lácteos, sin productos de origen animal, pues, no olviden compartir este video, denos un like y también suscríbanse. Tenemos videos todos los lunes y todos los viernes. Recetas buenísimas de todo lo que queremos comer todos los días, pero veganizadas, o sea, sin productos de origen animal. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.